La ciudad estrena un nuevo móvil dedicado a la poesía y a las mujeres artistas de Bogotá. Esta nueva plataforma cultural fue bautizada con el nombre de la poetisa colombiana, María Mercedes Carranza. Las ventanas muestran paisajes destruidos. La poesía y las mujeres artistas se tomaron el nuevo escenario móvil de la ciudad. Y Darte celebró su cumpleaños número 10 con la entrega a la capital del país de un nuevo equipamiento cultural rodante. Queremos invitar a todos los bogotanos y bogotanas a que estén muy pendientes de nuestro escenario móvil que tiene ahora una fantástica tecnología y va a estar rodando por toda la ciudad. En el marco del Día Internacional de la Poesía, este nuevo recurso cultural de la ciudad recibió el nombre de la poetisa bogotana, María Mercedes Carranza. Estoy feliz de estar acá en la inauguración de este escenario móvil que lleva su nombre. Feliz de que hayan sido los bogotanos los que hayan escogido el nombre de mi mamá para bautizar el escenario. Y que este escenario está hoy acá y después va a estar en muchos rincones de Bogotá, llevando música, poesía, teatro, danza. Y es particularmente conmovedor, además porque es en honor a María Mercedes Carranza, quien además solía hacer lecturas de poesía de la Casa de Poesía Silva y la gente se congregaba a escuchar poesía. El lanzamiento de esta nueva adquisición para los bogotanos contó con la participación de artistas como Diana Ángel, que durante cuatro horas acompañaron a los asistentes con todas las medidas de bioseguridad.